de Dios. Bendiciones grandes para cada uno de ustedes. Mi nombre es Nancy Eribez y estoy feliz nuevamente de estar con ustedes para hablar de la palabra de Dios este miércoles veintitrés de septiembre del dos mil veinte que lo vamos a encontrar en Lucas nueve de los versículos uno al seis y nos dice así la palabra de Dios. Jesús es envía a los doce. Jesús reunió a los doce y les dio autoridad para expulsar todos los malos espíritus y poder para curar enfermedades. Después los envió anunciar el reino de Dios y devolver la salud a las personas. Les dijo no lleven nada en el para el camino ni bolsa colgada en el bastón ni pan ni plata ni siquiera vestido de repuesto. Cuando los reciban en una casa quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar pero donde no los quieran recibir no salgan del pueblo sin antes sacudir el polvo de sus pies. Esto será un testimonio contra ellos. Ellos partieron a recorrer los pueblos, predicaban la buena nueva y hacían curaciones en todos los lugares. Palabra del Señor. Hermanos, el Señor primero que nada buscó a esos discípulos, ¿verdad? Ahora es el momento de que de enviarlos. Los discípulos anduvieron con ellos. Jesús los instruyó. Jesús los les enseñó. Les permitió ver cada milagro que él realizaba cuando ellos andaban con ellos. Con él, perdón. Ahora les dice, es el momento de dar ese fruto. Es el momento de que ustedes hagan lo que aprendieron de mí. Y lo más importante, no llevar nada de cosas materiales. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que confíen en él, que él va a proveer y sobre todo que él va con ellos espiritualmente, que él está en el corazón. Así nosotros, cuando nosotros llevamos esa palabra de Dios, vamos a tener la seguridad de que Jesús va con nosotros, que su Espíritu Santo es el que va a guiarnos, el que nos va a comunicar con él. Tener presente que Jesús está en nuestro corazón y es lo que vamos a dar al necesitado. Hasta los confines de la tierra, por ejemplo, este evangelio por multimedia llega a los lugares que menos te imaginas. Es una bendición. Así es que a ponernos las pilas y el momento de que tú compartes este evangelio, estás llevando la buena nueva. Bendiciones.